De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Estamos con todas las armas Estamos con todas las armas Eso El cuchillo, el rifle, la escopeta No, no, no Con las armas que el Señor me ha dado Con la salvación, la palabra de Dios Vamos a ver, viendo que eso es La mejor arma Dicen también, es el rosario Porque con el rosario, hermano hermano querido Recordamos y hacemos vida Toda la vida de nuestro amado Señor Satanás le tiene terror Tú pescas el rosario y dices Así que, pero no solo tomarlo como amuleto Porque hay mucha gente que lo pone en el auto Que lo tiene ahí, que lo anda colgado de cuello Si tú lo haces por la devoción Es de que hablar, que lindo Pero no es un amuleto No es un amuleto Es un alma poderosa Es la oración, es el encuentro Que tenemos con la mamita virgen Y que nos lleva al amado Vamos a ver qué armadura nos toca hoy día Ya vamos a ver cuál es la armadura Que estamos aquí en este sesio Que nos está diciendo tan lindo Todas las armaduras Porque dice ya La lucha no es contra adversarios de carne y hueso Sino que los poderes son De la potestad Los ángeles Malignos También Es un ángel Por lo tanto tiene poder Pero el poder del Señor es más grande Ya, pero eso Él nos dice Aquí están Estas almas Para que lo vengan Así que Si tú quieres lo toma Y no No dejamos Llegamos hoy día Que el Espíritu Santo Que es la mejor alma Esa fuerza Fortaleza Que el Espíritu Santo nos da Para que podamos entender Esta palabra maravillosa Para que podamos hacer vida Humana Esa palabra Vina Y el Espíritu Santo Es el que la hace Que la podamos entender Y hacer vida Mira en Efesios 6, 16 Lo que nos dice Por eso deben empuñar las armas Que Dios les ofrece Para que puedan resistir En los momentos adversos Y superar Todas las dificultades Sin tener Sin ceder terreno Sin ceder terreno Palabra de Dios Hermano, hermano querido Tengan en todo momento En la mano El escudo de la fe Con la que pueden detener Las flechas incendiarias Del maligno Esa arma Palabra de Dios Que nos corresponde hoy día La fe El escudo ¿Qué hace el escudo? Lo estamos viendo Todos los días En la calle ¿Cierto? Para proteger Bueno, ahí está El escudo de la fe Señor Aumenta mi fe Yo creo Y como dice ahí Mira Lo dice muy claro Tengan en la mano El escudo de la fe Con la que pueden detener Las flechas incendiarias Del maligno Y aquí te quieren decir Que no Que Satanás no existe El maligno no existe Aquí el Señor Te lo está diciendo Toma la fe Para que puedas resistir Al maligno Y ese maligno ¿Qué es lo que hace Hermano, hermano querido? Las veinticuatro horas Del día Como Sí, muy bien Exacto Como león Rugión Te está esperando Para devorarte Y tú no te das cuenta Ni yo me doy cuenta ¿Y cuántas veces Si yo hago mi examen Bien de conciencia En la noche Hermano, hermano querido Me doy cuenta En las manos De Satanás Que estuve ¿Cuántas veces En el día? Piensa ¿Cuándo? Cuando no perdonaste Cuando tuviste que hacer Un acto de penitencia No lo quisiste hacer Cuando perdiste la paciencia Cuando te molestaste Cuando gritaste Cuando golpeaste la puerta Ay Cuando no te dominaste A ti Cuando ese animalito Que está adentro Que Satanás Te dominó A ti Tú Como habíamos Hemos visto también Que actuamos Sin pensar Y desgraciadamente Hermano, hermano querido ¿Qué es lo primero Que tenemos Muchos en la cabecita? Todo lo negativo Todo lo desistido Y tenemos que hacer Con esta fe Señor Ayúdenme a cambiar Mi switch que tengo Ese switch que yo veo Hoy Si yo miro para el lado Y digo Hoy mira Que ese olfino Está todo seco Hoy tiene esas cosas Claro Pero no veo lo verde No veo lo lindo Que está Que está Aflorecido Que ha crecido ¿Te das cuenta? Y así es la vida diaria Así que hermano, hermano Querido, digamos Hoy día Señor Ayúdame Aumenta mi fe Para que pueda ver Las cosas positivas Y lindas Que tú has creado Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de salida De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto Que soy Que soy Que soy Ante el poder De Dios Como un río Como un río Nada soy Nada soy Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando a Dios Levantando a Dios Levantando mis manos Poso vivir Alabando al criado De un saludo 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 Gracias.